Buenas noches, feliz otro día más, vamos a hacer algo divino como siempre, esta es su noche con sabor, tenemos como siempre deliciosa comida, invitados espectaculares de lujo, es algo grandioso como siempre, gracias por recibirnos en sus casas, ahí donde está bien acomodadito, bien divino, van a tener una noche con sabor, decían el programa pasado una noche romántica, como ustedes le quieran llamar, es una noche mágica la que vamos a tener y pues lo primero es lo primero, invitados de honor, tenemos gala, tenemos uno de los mejores cantantes de este país, guitarrista, pianista, cantautor, escritor, guionista, compositor y todo lo que termina en Thor, Nieve Martínez señores, aplaudan por favor, eso, que paso, acuérdate la distancia y todo, pero quisiera abrazarte, quisiera abrazarte y tenemos a una mujer, permíteme presentar, una mujer espectacular, fantástica, divina, famosa, glamorosa, influencer, fantástica, de otro planeta, Karen Torres, por favor, en su revista Solazón, ya saben todo, yo estoy, mira, yo me siento, se trate por favor, Karen, muchas gracias, mi estimado, yo me siento increíble, jamás pensé llegar hasta acá, le agradezco, verdad, la oportunidad, los sueños se cumplen, los sueños si se cumplen, estar al lado de esta mujer, yo la miraba y me quedaba así, yo algún día quise conocer a una artista, bueno, está bien, y ya conocí a vos, que se siente, raro, como una cosquillita, así como que, ay, quiero cocinar bien, si querés me siento, me hago a aquel lado, no, 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 los dos grandes artistas, bueno, entonces, vamos a hacer algo delicioso, esta noche vamos a hacer algo de muerte espectacular, tenemos unos cortes exclusivos, así que pónganse las pilas, así que pónganse las pilas, vamos a hacer esta belleza, eso es lo que yo creo que es, ¿qué te parece? Parece una guitarra, volví a ver un tomahawk, un corte nuevo en Nicaragua, de lo mejor del mundo, viste, premiado, tenemos esta línea que la sacó, nada más y nada menos que San Martín, y ya saben, no se lo pierdan, no pierdan ni un detallito, apunten, ingredientes básicos, esto lo necesita esta presentación, esto no necesita, pero, primero lo primero, no te tardes, no te preocupes, que eso es rápido, primero lo primero, ¿qué es lo primero? Un coctelito, una bebida, para que nos ambientemos, así que, así que, ya saben, vamos a hacer un coctelito rápido, sencillito, dos ingredientes, no se los pierdan, por favor, apunten, ok, aquí estamos, yo se los voy a, vámonos con los ingredientes, ya saben, ¿cómo? Tomahawkadula, no te lo puedes comer, no te lo comes, ¿vos crees que te comas un coctelito? No puedes comer un coctelito, estás hablando de dos libras y medio, dos libras y medio, no te lo comes, entonces, vamos a poner un hielito, si uno de ustedes, vos no tomas licor, no, 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 me decían, lo que me van a dar a mí, dárselo a ella, no revolverlo, vamos a usar un ron, puede ser cualquiera, esto es sencillito, 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 más o menos, no, dale, broca la botella, dale, no seas mentirosa, dale, dale, conté dos, o sea, hay un trago doble, no, pero es que aquí, aquí tiene que ser iniquidad, definitivamente, si yo tomo, si a, si a mi coctel me le va a aplicar un ron, él necesita también, entonces, ya no tengo iniquidad, ah, eso es lo que pasa, ya saben, ¿cuál es la clave de una copa? En este caso es un coctel, yo puedo subir un poquito, si fuera vino, llegas hasta donde empieza la panza de la copa, esa es la medida correcta, para que sepamos, digamos, si fuera vino, es hasta ahí, en esta copa, y hielo, ojo, hielo como sea, es hasta ahí, nunca he visto vino con hielo, es una sangrilla, un vino, un vino rosado, que viene siendo, ahora, la sangría, si se puede cargar la copa, ¿no? La sangría, si uno puede, un poquito más, pero no, no te la confundí, no te preocupes, la de ella tiene más, esa es la clave, ¿verdad? O sea, vámonos a lo que venimos, pruébelo, ya hay, vale, salud, no harás esa la mía, no, ya me la enredaste, le probamos primero, que va a aparecer, y creo que les pasó, y que no querés pecar, salud, hasta con salud y todo, tiene miedo, tiene miedo, bueno, creo que se le siente un poco, un poquito, que tramposa, pues si le gusta, tenía razón, ahí fallé yo, entonces, yo fui, falló, ¿qué les puedo decir? De vez en cuando, una vez al año, no hace daño, así que, aquí estamos, te voy a decir los últimos que probé, ¿qué fue el último que probé? En serio, que yo no veo, pero, pero estaba en un evento, y me dio curiosidad, pues, cómo lo estaban preparando, miré que le echaban hasta clavos de olor, fresas, hierbabuena, un montón de cosas, y le digo, ¿y qué es eso? Y me dice, este es un gin tonic, y yo, y solo me acordé de una canción de Bill Joel, que se llama El Hombre del Piano, entonces, que dice ahí, que él se está bebiendo un gin tonic, entonces, dije yo, ya voy a saber qué es un gin tonic, y mira, está riquísimo. Ah, no, ese sí te lo mando. Es como una buena carnita, vamos a disfrutar como lo vas a disfrutar vos favoritas. Qué rico. Así que ya saben, vamos a hacer un delicioso tomahawk, vamos con la receta, por favor, apunten, no se muevan, y para que lo hagamos todo al mismo tiempo, al mismo tiempo. Vámonos. Bueno, esa es la receta que vamos a trabajar, espero hayan anotado, si no, igual pueden ver el programa nuevamente, no hay ningún problema en redes sociales, así que, claro que sí, claro que sí, vamos a hablar de eso, así que espero que hayan apuntado, vamos a unos cortes comerciales, y ya vamos, empezamos con la receta. Bueno, hemos regresado, vamos, manos a la obra, ya tenemos esta belleza aquí, estamos listos, ¿estás listos? Sí, la belleza, ah, era ahí, ok. Me gusta, lo único que hice fue poner en el corte una porrita a calentar agua, nada más, no he hecho nada, ahí está todo, intacto. ¿Qué necesita ahí, Chef? Lo que pasa es que vamos a hacer un poquito de vegetales, vamos a hacer una papita divina y todo, pero bueno, aquí tenemos el tomahawk, que es el mismo ribeye, ¿has escuchado hablar del ribeye, es el mismo ribeye, solo que a este le dejan el hueso, y comúnmente el ribeye lo cortan por aquí y viene la pieza entera. Esa es la única diferencia. Es el ribeye, ya cortado, es un tomahawk, ya le cortas más, es un cabo y es diferente, pero es el mismo corte. Me encanta, ¿por qué el ribeye, ojo de carne? Porque dicen los expertos que esto parece un ojo. Cierto, parece raqueta, parece guitarra. Mira, ¿qué vale este pedazo? ¿Te lo venden por libra o por pedazo? Este por libra vale como 140, 150 pesos la libra. Este vale 300, córdoba, 320, pero comen dos personas. Es lo que tenés que hablar. Bueno, en mi caso, come una persona. No creo, no te lo come solo. El pez solo lo vamos a ver ahorita que lo terminé. No, 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 lo que pasa es que Chef no te lo quiere dar todo. O sea, este platillo en otro restaurante te sale carísimo. Claro, por eso es que yo digo, pues si vas a San Martín, que es donde venden estas delicias, de hecho hay varias sucursales. ¿Dónde vivo? Masaya. Ah, perfecto. Y tenés uno en la entrada al hospital. Al hospital. Al Vivenpela, así la relacionada. Ahí está una placita, ahí está San Martín. Y vas, lo puedes comprar entero y te lo cortan del grueso que vos querés. Qué riquísimo. Te hacen todo, te cortan los bistecos, te cortan los churrascos. Qué bueno. Es una maravilla el corte que vos querrás. Ya te venden preparado para el flemiñón. Te venden la picalla que está famosa, que es la punta de salón. Me gusta que hoy nos vas a enseñar a preparar esto y a toda la gente también. Al gusto del churrasco también. Porque te digo, a mí me gusta cocinar. Sí. Y cocino, pues. Pero yo le tengo miedo a cortes así, a comidas así. ¿Por qué? Yo soy más de bistec y me gusta sencilla. Pero ahorita que te voy a ver, fíjate que me estás animando a ver. Lo primero que tienes que aprender es saber si es suave. Sí. ¿Qué es el famoso marmoleo? Le meto el dedo para hacer eso. Podrías, pero no sé. Y aquí yo tengo las manos limpias. Mira. Ah, la verdad. Mira. Pueden ver ahí en el cálculo. Mira cómo. Esto es, de hecho, este es parte del lomo y este es el filete. Exacto. Mira. Entonces, vos ves el marmoleo. ¿Qué es marmoleo? Son las vetas de grasa que están dentro de la carne. Eso es lo más riquísimo, por cierto. Dentro. Dentro. ¿Qué quiere decir? Es como que vos tengas una tela que tejiste, ¿verdad? Pero en tus tejidos hay unos hilos delgaditos. Unos hilos suaves metidos. Entonces, si vos guiñas esa tela, se rompen. Entonces, por eso la suavidad de esta carne es una carne que incluso ellos tienen sistema de maduración. Y ahora la vas a hacer a la parrilla, a la plancha. A la parrilla es fantástico. Es la mejor forma. Pero aquí lo vamos a hacer a la parrilla. ¿Por qué? Porque es más fácil. No que sea la mejor. O si no tenemos parrilla también. Aquí, para nosotros los expertos, lo vamos a hacer a la plancha. Así que manos a la obra. De acuerdo. ¿Oíste? Ahora, para que conserve eso de... Yo tengo aquí unos ingredientes. ¿Cómo, amor? Para que conserve eso de, no sé, jugosito. Pero que no quede la carne seca. O sea, el tiempo. El tiempo, la carne no se pincha. Depende de la carne. Supongo yo que no es todo cocido. O sea, hay una persona que a mí no me gusta cuando la gente pide... Ok, un secreto. Un secreto. La sal es lo último. Hay gente que lo prepara de un día antes y le deja la sal. Entonces, aquí hoy vamos a dar un tip muy bonito. ¿Por qué lo último? ¿Por qué lo último? Porque la sal absorbe los jugos de la carne. Ah. ¿No te has fijado que la gente te... Vamos a ponerle un poquito de aceite, señores. Digo el chao, chao. Porque... Ese aceite es especial, sí, che. O sea, ese es... Ah. Eso es lo que... Ese es el toque muy original. Se ve que sabe, está muy bien. Sabe. Entonces, ahí vamos a dar un tip con el aceite más adelantito. Entonces, esto aceite yo lo pongo para que se pegue bien las especies. Esa es su máquina. Por todos lados. Es la pega de las especies. Pero no va a decir que lleve ese aceite. Se lo voy a decir, se lo voy a decir más adelante. Para que la gente lo ponga en práctica en casa. Yo estoy viendo un pedazo de ajo ya. Ah. Entonces, venimos. Ya les está adelantando lo que hay. Venimos. Y ahora es más fácil. Yo le voy a poner un poquito de romero. Dicen que a la carne solo sale pimienta. A mí me encanta sentir cierto aroma y sabores. Lo siento. Así soy yo en todos lados. Sí, todo al gusto, pues. Todo al gusto, sí. Bien, bien. Ya se va viendo. Vamos a ponerle pimienta, obvio. ¿Te gusta la pimienta? Al huesito, todo. Hasta los huevos. Pueden usar fresca. Yo también. Pueden usar fresca. Pueden usar lo que ustedes, las especies que ustedes quieran. Tomillo. ¿Le puedo echar orégano? Orégano. Lo que vos querrás, hermanito. Vea qué lindo se va viendo. No importa si queda cargadito. Y ahora sí, no importa, porque si hay una parrilla, se le va a caer. Si fuera parrilla, le echará bastante sal para que se vaya quemando, vaya entrando lo que quiere. La protege por afuera y se le cae lo que no sirve. Entonces venimos. Salita, poquita, porque recuerden que no se le va a caer. Ahora esta sal es sal. Es sal fina, sal fina. La derecha es muy salada y como es a la plancha, no me resulta. Ahora, vámonos. El fuego tiene mucho que ver. O sea, tiene que estar a fuego lento. Fuego indirecto porque es mucha carne. Fuego indirecto porque es muy ancho. Fuego indirecto. Que no esté abajo de la llama. Que no esté arriba de la llama. ¿Se quiere decir que tiene que hacerlo en dos quemadores? Le vamos a poner, no. Aquí en este caso sí. Pero en parrilla no. Vamos a poner aquí a un ladito y solo vamos a machacar los ajos. Eso es todo. Y los ponemos. La cantidad de ajo que la gente preciera. Una pregunta. ¿Por qué no le, se puede, digo yo, por qué no le echaste primero el ajo en trocito a la carne? Esa es picadilla. Porque lo ocupé de cama para que no se me queme la carne. Está abajo, mira. Pero se puede, ¿verdad? Se puede perfectamente. Como en el pollo. Ahora, ¿qué pasa? Ojo a toda la gente que me está mirando. Ojo, señores. Aquí hay fuego y allá hay fuego. En esta cocina de seis quemadores. En medio no hay. Pero hay calor. O sea, ahí lo dejé. Más o menos van a ser unos cinco minutos a cada lado. Y si sos palmado como yo y tenés una cocina eléctrica de solo un... Ahí lo dejas a un ladito. Bueno, vamos a irnos a un corte. Vamos a avanzar. Vamos a preparar las papas y las zanahorias para los vegetales. Ya volvemos. Como vamos, regresamos. Vamos a hacer ya algo delicioso. Ya está la carne en la planchita. Ahí puedes ver cómo va avanzando la cocción. No nos preocupemos. No, te voy a dar los tips hasta después. ¿Vos crees que te hayan todos los secretos ya? Es que me interesa el del aceite. Es demasiado curioso. Recuerda que yo cocino. Ok. Te voy a dar gusto. Vámonos con el tip de la noche. Aquí estamos, lo que me habías preguntado. Tu aceite siempre tiene que estar perfumado y no de sabores. Si algo se te olvidó, se te olvidó el ajo, se te olvidó el toque de hierba, el toque aromático. Nunca te va a pasar. En tu aceite, luego le metes una rama de romero, de albahaca, de salvia, de tomillo, de lo que se te ocurra. Dos dientes de ajo, un toque de sal y pimienta opcional y tenés tu aceite superponado para el pancito. Aceite mágico. Podría ponerle un toque de vinagre, pero ya es por otros tipos de comidas como poesados. Así que ya saben, no se lo pierdan. Este fue el tips de la noche. No te haya gustado ese tip, ¿verdad? ¿Está bueno? Bueno, vamos a... Vamos a ponerle un poquito de papa a ese tomas. ¿Te parece? Es riquísimo. ¿Te gustan cocidas? El carbohidrato, el carbohidrato. Me pregunto si van a ser salteados, chef, o cómo van. Depende, mira, la gente le queda cruda porque tiran la papa al asador y creen que se le va a asar. No, no, no. Hay que cocerla primero. O la de papel de aluminio en el asador, pero como por 45 minutos. Entonces, aquí no va a pasar eso. Ahora entendemos. Aquí vamos a hacer unos daditos. Los conocedores dicen Brenois de una pulgada. Vamos a poner en el agüita caliente. ¿Por qué los piqué? Para que estén rápidos. Este es un programa rápido. Estoy viendo que van con tu y cáscara. Ah, sí. Ya están bien lavaditas. No pierden nada. No pierden textura. Me gusta el sabor. No te vi pues cuando las lavaste, pero... Qué bárbaro, qué bárbaro aquí. Yo sí lo vi. Mira, la zanahoria estaba hasta peladita. Ya está peladita. Ok. Qué bárbaro. Vamos a ponerle zanahoria. Vamos a ponerle más papa. Porque vos, mira que sos comelón. Bastante. ¿Cómo? Sí. ¿Te gusta mucho la... Bastante. A mí. Ah, ya le preguntaste. Ok. Mira. ¿Y vos cocinas en tu casa? Sí. Los huevos. Riquísimo. El huevo cocido le queda espectacular. ¡Divino! El agua hervida es brutal como le queda. No te creo. Vamos a cortar diferente la zanahoria para tener no solo cuadritos, sino algo diferente. Entonces vamos a hacer unos tipo juliana de cinco octavos, tres cuartos. ¿Cuánto tiempo se le va a dar más o menos de cocción? Uy, estos son cinco minutos. Porque ya el agua es hervida. Y el agua está caliente. Ok. Ya está caliente. Entonces echamos suficiente para ustedes dos. Pero siempre es recomendable que ya el agua esté caliente. Sí. Claro, porque ahora... Es un error, ¿verdad? Y otro tip, vamos a ver, aquí estamos llenos de tips. La sal en el agua siempre al final cuando ya está caliente. Porque la sal evita que se caliente. Casi toma el doble de tiempo. Cuando ya tiene la sal. Entonces siempre al final. Entonces se le echamos al final. Quiere decir que en una sopa es lo mismo, ¿no? No, cuando ya envió la sopa ya echarle sal. Por eso, siempre al final pues también. Tapamos. Y en lo que estamos platicando y todo, van a ver que vamos a terminar de comer. Y mientras tanto la carne... Vamos a ver cómo va ese tomado. Me he dado vuelta. De un lado ya estoy viendo la fruta. Volví a ver. No hay un tiempo en específico para darle a cada lado. Hay un tiempo para cuando tenés siete de dos libras, viene siendo uno de ocho a diez minutos a fuego indirecto. Porque yo no quiero que se me queme. Yo no pudiera apurar. Vuelvan a ver. Ahora, ¿cómo saber sobre los términos? Todavía le falta. Todavía le falta. Que sigan encima de los ajos. Ese tip que diste indirectamente, me encantó eso que pusiste en la cama de ajo. Así es, de muerte lenta. Ya vamos a ver cómo seguimos. Vamos a un corte más. Le vamos a dar vuelta. Y ya pronto vamos a disfrutar de este Tomahawk delicioso. Gracias a esta gente de San Martín que hace esta maravilla. Ya volvemos. Estamos ya dándole vuelta, terminándolo, papá. Listo. Te miro con hambre. Te miro, los miro. Y vos, amor, te miro... Ya me tenés dundo con esos valores. Necesitamos renovar energía. Un secreto. A ver la cámara. Aquí tenemos un ajo dorado. ¿Verdad? Lo vamos a sacar. Que es el ajito que pusimos de cama. De cama. Me pregunto si va a ir acompañado por chimichurri. Ya vas a ver. Yo te voy a hacer un chimichurri diferente. Mucha gente va a decir, ¡ay, es chimichurri! Pero diferente. Ese es el mío. Nos da igual. En este aceitito divino. Vamos a bajar la llama. En este aceitito que tiene ajo, que tiene las especies. Es oro. Oro en polvo, papi. Ya saben que estoy... Pueden ver muchos tips en mis redes sociales. La que más... En la que más trabajo es la Chef Juan Carlos. En Facebook. Así que, por favor. Facebook. Todo mundo para... Para Facebook. En Chef Juan Carlos. Ahí tengo más recetas. Ahí estamos. Y la gente le puede preguntar. Lo que quieran. Lo que quieran. El guapo del canal. Como ustedes quieran. Pues, pero esta es... Mis redes sociales principales. Así que ahí pueden verme. Huele delicioso. ¿Verdad, papá? Huele riquísimo. Estos son tus vegetales salteaditos, papá. ¿Quién te los ha hecho? ¿Cómo los ves? Con los ojos. No, huele súper. ¿Está? Vamos a sacar la carne. La vamos a cortar y la vamos a terminar. Porque obviamente es un corte grande. ¿Y cómo te gusta vos la carne? Media. Termino medio. Termino medio. Bueno. La vamos a dejar reposar. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a buscar un plato donde se mire. Ahí. ¿Es necesario dejarla reposando, Chef? Claro, porque, claro, porque si yo la sigo cocinando para que se mire, valga la redundancia, bien cocinada, se va a poner muy seca. Yo necesito que termine de sacar por esos poros que están abiertos, esos jugos internos, esos jugos rojos. Entonces pasa de un rojo a un rosado. Si tuviéramos dos, yo te corto uno y te lo sirvo y lo vas a ver rojo. Y después el que deja reposar, te vas a ver la diferencia que está rosadito. Igual, si le hace falta, lo vamos a poner en la plancha un poquito más. Dejémoslo aquí. Y lo vamos a poner por aquí. Ya vas a ver vos, mira que en el plato no hay nada. No hay jugo. Ya vas a ver cómo va sacando. Pero para mientras te voy a hacer el... Los vegetales. Que se hagan estos vegetales, mira. Volví a ver, papá. Te vas a echar pimienta a esos vegetales. Todo. Vamos a echarle un poquito más de pimienta. Y un poquito más de sal. Pimientita. Y salita. Estas no llevan el aceitito mágico. ¿Ah? Estas no llevan el aceitito mágico. Ya le eché. Acuérdate que eso fue lo primero que hice. Y lo que estamos haciendo es sacando algo crunchy. Algo crujiente. Ahí dejémosla ya. Vámonos con el chimichurri. Esto por aquí. Tenemos los ajos asados. Siempre he creído que hacer chimichurri tarda mucho. No, hombre. El chimichurri es fácil. Este corte se llama chifoníe. Sí. Enrollás. Sí. Y de esa manera ya queda bien picadito. Ni sabía. Yo hago así el culantro. Así lo pico. Ahí está. Bien picadito. No tengo que estar. Tiqui, 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 tiqui. Lo echamos en los ajos asados. Y huele fantástico. Un poquito más. Repasamos ahí. Quitamos. Quitamos esto. Entonces venimos. Vamos a ver para que la cámara mire. Ahí flotaron. Un poquito de sal. Y la agamos. Ahí que tenemos sal. Un poquito de pimienta. No le vamos a echar vinagre. El tema de que te lo vas a comer ya. Y no quiero contaminar el sabor de la carne. Por ejemplo, si lo queremos guardar un par de días. Perfectamente. Si necesita de vinagre. Preferible. El vinagre te le da más vida. Eso sí. El vinagre te le da más vida. Machacamos un poquito los ajos asados. Este es otro tipo de chimichurri. Hay mil tipos de chimichurri. No es el que solo conocemos. Dejémoslo aquí. Traigamos la carne. Agarramos. Mira. Ahí no ha terminado. Pero por efecto tiempo. Vuelve a ver. Ya suelta el jugo. Que te va. Cuando yo lo corte. Ahora vas a ver rojo ahorita. Entonces lo vamos a terminar en la plancha con los vegetales. Pero así se corta. O lo cortas aquí. O lo cortas aquí. Arreglar el hueso. Aunque sea. Vamos a poner. Y mira. El término. Oh. Sabroso. Rosadito. Sí. O sea, vamos a servir. Y súper jugoso. Vamos a servir. Se sirve así. Cortadito. Entero. No sé. Yo prefiero que te lo sirvan cortadito. Déjame poner esto aquí. Yo prefiero. Mira papá. Mira papá. Un rosado perfecto. Uy, se ve buenísimo. Volví a ver. Un rosado perfecto. Y si lo dejamos reposar más, más perfecto queda. Ahí está. Ahí está. Más rosadito. Ahí está. No tienes que servir mucho. Esta es una comida que se sirve acá. Acá. Ponemos los vegetales. Vamos a traer los vegetales aquí para darle ray. ¿Cuánto tiempo más o menos se le dio a los vegetales? A los vegetales no le dimos mucho. Le habremos dado unos cinco minutos en la cocción. Voy a ponerle aquí para darle ray. Vayan a ver a qué me refiero a darle ray, ¿verdad? Para ya luego solo estarle emplatado. Así es. Yo no sé, pero Nieves y yo estamos viendo eso con tantas ganas de degustar. Vamos a poner el hueso que se siga cocinando. Estoy metiendo los dedos ya porque no está tentando. Y me echaron más que a vos, pues. Ponemos los vegetales. Esto viene siendo como una ensalada de carne. Ahí está. Vamos. Y ahora papi, el chimichurri. Que no me enfoquen demasiado aquí porque van a ver que me paga bien. Yo creo que la gente en casa está bien pendiente también de las redes sociales. Y de pronto necesita poner en práctica esto. Se les olvida alguno de los pasos. Pueden preguntarle, ¿no? Claro, claro. Chef Juan Carlos Gutiérrez en Facebook. Ahí yo les contesto. Pruebe, por favor. Muchas gracias. ¿Por qué primero yo? ¿Qué? Coma. ¿Qué viste ese término? Puedes ver ese término, papá. Y no me las doy, ¿ah? Y no te las da. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. La pasé increíble. La belleza de esta mujer adornó el lugar. El arte de este hombre. Algo al lugar. No sé qué es. Estoy bromeando. Este es su chef Juan Carlos Gutiérrez. Los espero la próxima noche. Próxima noche. Todos juntos a disfrutar de una noche con sabor deliciosa. Los amo, los quiero. Hasta la próxima. Próxima. Gracias por ver el video.